No sé, ¿no? Ay, 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 ay. Yeah. Hay que ser humilde siempre. Todo el tiempo humilde. Aunque estamos quillados con la humildad también, porque la humildad nos ha perjudicado a Pina, la humildad. Un par de gente ha quillado con la llegada de Monkey Black. ¿Qué se ve eso? Tú sabes. Ya se están sintiendo los calambres por ahí. Tira gente nerviosa y en taquicardia. El loco vino de nuevo a mangar la batuta. Nosotros no nos ponemos chalecos ni nada de eso. Nosotros no tenemos problema con nadie. Ni queremos coro con nadie. Tampoco. Ni vamos a grabar con nadie, al menos que haya un negocio bacano. Que uno vea que uno le puede sacar provecho a eso. Eso es para los que están comenzando a llamar. Se va a trabajar durísimo y el kit se va a sentir con Dios delante. ¿Para que esté claro? Ya. La gira fue bacana. Mira como que viene el mono, con el loco nuevo y toda la vaina. Tira ahí, tira el líquido. Esos son los t-shirts. Tira ahí, tira ahí. Y con este colores. Atento a todo el mundo. Mono, un trozo de gente, un trozo de tigres se fueron, vinieron. Uy, que iban a subir la vaina y que vaina. Nada más con la llegada tuya, hay un trozo de lío. Ya es raro, ya, ya. Ya es raro, ya. Ya es raro, ya. Está más con la llegada, ya. Ya están los verdaderos aparatajes que él no necesita. Y es que son el rap, pero cuando tú llegas hay que ir a suena. Claro, el loco enciende la vaina. No, pero yo me siento heavy en realidad con el apoyo que se ha dado. Porque tú sabes, Alvin, fue un año y pico, un año y pico fuera del país, ¿tú me entiendes? Y como quiera el sicario, por el trabajo que se está haciendo, el sicario da su para en todas las partes del mundo, ¿tú me entiendes? Se viajó a Europa entero, rompimos en Europa entero, las fiestas fueron un éxito, pida, cantamos en un trozo de sitios que yo me sorprendía porque no iban ningún artista dominicano. A mí me decían, ¿tú eras dominicano? Qué raro, porque por ahí, ya tú sabes, no había ido de paisano por ahí. Y uno rompiendo pira de barrera y metiéndose militarmente, loco, a los sitios que son, para que los que vienen atrás de uno, hagan su diligencia. Y ahora vamos para Estados Unidos. Sí, ahora, venimos ahora a dejar parte de trabajo aquí, durísimo, para entonces volver allá a España, a buscar la visa americana. Un par de gente haciendo especulaciones de que tú hasta te habías borrado el tatuaje del Flychamp Record. No, porque cómo me lo voy a borrar, si es una vaina que está ahí, yo no tengo cuarto, para borrarme eso, porque hay que dar un trozo de vaina, que rayo láser, y un trozo de vaina, rarísima. 26 y esa gente. Y además el bien es mío, personal, todo el tiempo, comediante, haya cuarto o no haya cuarto, porque yo tengo mi cuarto. Yo hice mi diligencia por ahí, y hay otro de vaina que empeñar también, porque el vaina, sabes, no es loquísimo, uno no es para nada. Una casa en el cuello. Una casa en el cuello, no te quilles, palomo. No te hagas. ¿Que tú también puedes? No te hagas. Para las vainas que faltan, por ahí hay par de aparatos bacanos también, que no nos hemos sacado porque estamos chiquitos, tranquilos, acabados de llegar. Pero no, yo, hay par de aparatos bacanos, los juguetes. Sí, sí, por ahora que falta, estamos obligando, ¿eh? ¿No te estoy diciendo? ¿Tú no sabes? Pasando la chiring aquí en el resort. Con la gente fuerte. Con la gente fuerte. No te hagas. Mira de mami chula. Mira de vaina. Mira de gringa. Mira de gringa, descansando, sí, loco, botando. Botando, entiendo la propia vaina. Es una vacana. Estamos en el patio, hacer un trozo de atentado. Estamos en el patio, en el bulto. La gente sabe que lo que con uno. Saludos a la gente. No, la gente mía también. Están ahí, de 600, sabes que los ve. BC One, saludos para BC One. Saludos para... Saludos para DJ Johnny también, que... Esas son la gente que... Ya tú sabes, uno tuvo que llevarse para allá. ¿Obligado? Ya tú sabes, uno. Tuvo uno que llevase a esa gente para allá. Y esa gente lo concedió, fue para la residencia. Esas son la playa, no hubo uno. Eso es la playa, esto es el baño. Ahora es el trampolín. Ahora es el trampolín. Estoy subido en el trampolín. Trampo, trampo, trampolín. Pero háganme un par de preguntitas. ¿Qué es lo que quiero, qué quiero, qué quiero, qué quiero? ¿DJ Randy está aquí para eso? Dale, DJ Randy. Por ahí hay un par de gente. ¿Han entrando aquí, si usted quiere? Sí, sí, vamos a sentarnos. Vamos a visitar. Vamos a bajar un par de preguntas. ¿Quién quiere sentarse, que las preguntas son duras? Sí, sí. Tenemos una ahí guardada. ¡Uh! Sí. Vale, vaquero, si se sigue en la 1, atrás de la cámara ni nada. ¡Eh! ¡Eh, Alvin! ¡Bien día! Yo quería... Alvin, a los carevasqueros así, si detrás de la cámara... Es para que se vea que tú eres real, ¿qué es lo que es? Yo quería que tú llegaras, porque por ahí andan anunciando par de featuring sin tú confirmar nada, ni nada, ni nada. Están haciendo los DJs, los mismos que le salvan la vida a uno. También se encargan de involucrar a uno en featuring que uno no quiere. ¿Entiendes? Han salido... Tú sabes que ellos hacen su mezcla y a raíz del nombre de uno se han pegado pilas de gente para coger su sonido. Una vaina que está bien, porque mantiene a uno, pero a la vez está mal, porque uno ve la bolsa de uno con gente chicle, que uno no quiere. ¿Entiendes? Monqui Blas en el patio para trabajar fuertemente. ¿Qué tú le recomiendas a un par de gente que andan por ahí? Bueno, papá, porque no puedo presionar de gente, que se pongan las pilas, que el sicario vino revelado, fue de mala manera, no mediante, viendo pilas de gente que me odian, dentro de gente, el avión tan valió un par de veces, para acá ese. ¿Un atentado? Sí, tan valió un par de veces. Tío, porque... Esto es par de... Tío, moca. ¿Oíste? Pero gracias a Dios llegamos heavy, porque ellos hay pilas de maldad que le tiran para uno, pilas de envidiosos y de macogos y hablando un trozo de vainas que no son. Ya. Hay un par de gente por ahí que están diciendo que tú no te buscaste allá, que tú lo que fuiste fue a jugar. No, porque ahí están... Ahí están... Además hay que contar la fiesta que se hizo, los trabajos que se hizo por YouTube. ¿Entiendes? Además hay que contar eso. A pesos, además, que la paguen. A euros que la paguen en un trozo de cuarto. ¿Tú eres que sabe? No sé. Aparte de que también, también vamos a hacer de aquí nosotros vamos a poner mi mamá porque uno tiene que enseñar los valores de uno. ¿Entiendes? Lo que uno ha comprado y de todo. Porque uno no es mediante. Lo logro. No, no, no. Lo logro. ¿Qué te inspiró el trampolín? Dile al público qué te inspiró hacer trampolín. Dale ahí, dale ahí. No, DJ Ale metió la mano. Gua, gua, gua. Julio. Está para los suyos. Está para los suyos. Hay que respetarlo a él. Ahí tú te expresando a qué nivel tú estás allá, en lo alto. Regó bien. No, porque yo te voy a decir algo. Esos son cosas que uno se quilla, pero la ves, como te digo, le salvan la vida a uno. Mono. Uno no habla mierda, es lo que es. Mono, sale el sol y la playa. Está bien. Luego del sol y la playa vienen un trozo de gente haciendo... Luego del sol y la playa. Luego del sol y la playa. Lo que ahora vienen las verdaderas cinco patadas de esas líneas. Porque ese fue el tema para buscárselo cuarto. Ahora hay que hacer... Ya. Ahí es que voy. Después que salió el sol y la playa vinieron un trozo de gente haciendo vaina en ese ritmo. ¿Por qué? ¿A qué se le ve eso? No, porque uno... Sabes que uno tiene una personalidad que agrada y se pega. ¿Se puede decir que tu personalidad es envidiable? Sí, yo he visto mucho Monkey Black. Yo me he visto yo mismo en otro cuerpo. ¿Me entiendes? Yo he visto pilas de Monkey Black por ahí que quieren actuar como uno, hablar como uno y hacer un trozo de vaina como uno. ¿Me entiendes? Pero no son uno. Entonces la gente le llega a eso. No, eso no es Monkey. Eso es una copia del Monkey. Todos te lo quieren copiar. Cuando tú empezaste a bocear todo el mundo bocea. Le metiste la vainita en el sol y la playa y todo el mundo le mete la vainita. ¿Qué es lo que pasa? Monkey Black en esta vuelta viene en tiradera. Eso está bien. ¿Con qué hablar en esta vuelta viene en tiradera? Viene en tiradera. No, porque yo te voy a decir algo. Yo lo que soy es por instinto. ¿Me entiendes? Yo trabajo por instinto, ey. Para lo que me de en ese momento lo que yo tengo que hacer en el momento, ey. Lo debido. Yo trabajo con lo debido, ey. Te voy a decir algo. Aquí ahora mimitos se están armando de qué grupo. Un grupo de aquel lado y un grupo de aquel lado. ¿A qué grupo vas a pertenecer tú? No, no, no. Tienen que pertenecer todito a mi grupo. Ya. Sí, dame la. Esa es mi grupo, ey. Tú no ves que cuando yo digo en el disco me van a respetar. Digo, únanse. Únanse todito a mí. ¿Me entiendes? Porque yo no perteneco a nadie. Todito pertenecen a mí. Porque es que todito tienen algo mío. No bulto ni mediante. Ahí están los YouTube. Y los discos están ahí porque la gente se matan ellos mismos. Los envidiosos se matan ellos mismos. Después uno lo ve. Uno, si uno, uno porque no es demagogo y que está sacando conclusiones y poniendo claro al público, cogiendo... Si yo me pongo a coger todos esos pedazos de pila de temas, de pila de vaina que identifican sí, vellicó. ¿Se entiende? Si yo hago eso, van a ver pila gente que van a estar feos para darle la explicación al público. Monqui Blas, ¿cómo tú ves el movimiento de tu punto de perspectiva en estos momentos? Sí, es que el movimiento está a otro nivel, papá. Es que nosotros ya somos una industria. Pero vean acá, nosotros... y yo no he viajado ya al mundo, como quien dice, la mitad del mundo. A todos los lados, rompiendo como A, no como E, como A, que no es un bulto ni mediante. Va a seguir. Ya uno se fue lejísimo, uno hay que darle banda. Ya uno está al nivel de cualquier artista mundial. Nosotros estamos como los morenos ya. Uno está viendo ya que uno tiene todos los aparatajes puestos y de todo. Va a seguir. ¿Quién como uno? Y eso comenzando, que tenemos un par de añitos. Dentro de 10 años tú vas a ver esta industria en lo que se va a convertir. Bueno, viene con CD nuevo, viene con par de temas. ¿Cómo viene? Claro, 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 estamos llegando. Al paso le vamos a ir dando las informaciones de todos los proyectos. Ahora es que uno se va a sentar a hablar y hacer pilas de vainas con Blancho, en los yordanos. Y que ahí hay una cuanta fiesta bacana de una vez. Ah, espérate, primicia, acabando de llegar. Ellos atentados telefónicos hacen desde que uno está allá. ¿Me entiendes? Para eso de fiesta, pero falta la organización que yo llegué ahora. Hay que organizarse primero para yo saber qué es lo que es. ¿A quién le voy a cantar? ¿A quién no? ¿A dónde voy a cantar y a dónde no? Porque tampoco queremos cantar en todos lados. ¿No puede poner todos los huevos en todos los canales? ¿No entiendes? Mono, hay muchos raperos, artistas, embolseros, etcétera. ¿Qué hay que ayudar? Yo entiendo que hay que ayudar. ¿Tú estás dispuesto a ayudar a uno de esos artistas que tuvieron en su momento fuerte y ahora mi mito no están? para eso que estamos. Nosotros somos guerreros de los positivos, no de los negativos. ¿Tú entiendes? Nosotros somos guerreros de los positivos, nunca de los negativos. ¿Tú entiendes? Nosotros hacemos las cosas a raíz true, lo que pasa es que tenemos una forma de ser, que la gente se lleva de la forma de ser, no de la palabra. Ya. ¿Ves? Mono, ¿estás en contra del dembow? Yo no estoy en contra de nada, de todo el mundo que haga su diligencia, como sea, lo que no se puede pasar hambre. ¿Tú entiendes? Eso es verdad. Todo el mundo que haga su diligencia como pueda. ¿Pero va a seguir? PSBS, Monkey Blair Megadimo. ¿Tú no lo sabes? Dame un grosso, ¿verdad? Sí, el sicario. La que es, la picaria. Ya.